La patata como el queboco, con una voz natural y criolla como el corrocho Fresquita como el coral, por ahí en el mes de agosto Brava como un cachital y los bancos nabanosos Llanera si soy, llanera como la flor del botoso Gustosa como el gabán, como un jurito en sacocho Me la paso siempre afuera como un vaca cachobrojo Más criolla que el paradero y el nido de un con otro Arauca siempre es Arauca donde vivimos gloriosos A casa goza y familia y se come bien sabroso Comemos la carne gorda con suero, lluca y chapocha También el mar, tan asa, una chapa de mi cojoto Aliñamos el pescado y la pasta con honroso Las mujeres somos buenas, los hombres maravillosos Chacupante nunca estaré esperando que es un negocio Por eso voy a decirles como mi Arauca no hay hoja Yo soy como el llano en mayo que de alegría me rebozo Cuando cae un aguacero por los caminos no es gozo Tengo el ladito malice que tiene un camagnoso No le temo a los rautales ni a los baños por alozo Yo sé dónde está el peligro, conozco el río corrientoso La laguna cuando salta el estero que es pangoso Nunca le agarro la cola perro que no conozco La mujer que se me enfrente con mi canto la destrozo Será por su laraucana con un canto primoroso A cada mujer genera lo que usted lo muere famoso Que tenga plata y ganado y que sea bien poderoso El día que vaya a casarme me busco un hombre buen mozo Que sea fiel en el hogar y sobre todo amoroso Porque ningún pica hablar me va a anunciar los bocios Porque se le puede hablar dentro del corozo Y eso es para que respeten la nueva voz del moromo